Te queriste los mensajes que te envíe, como un niño ilusionado con el mar. Asimismo en la distancia me sumí, en la tristeza de pensarte un imposible. Me subí a una estampida de aves muertas que se arrejan, me suplí en el pecho los cansancios por sonrisas. Y asumí la nostalgia como amiga, y asumí que no tenerte es mi cansancio. Asumí la nostalgia como amiga, y asumí que no tenerte es mi cansancio. Me quedé a la espera, de beber enteras tus palabras al llegar. A calmarme los incendios que encendí, a salarme las heridas que abrigan. Al pensarte en otros campos y llorar, la tristeza de pensarte un imposible. Me subí a una estampida de aves muertas que se arrejan. Me subí a una estampida de aves muertas que se arrejan, me suplí en el pecho los cansancios por sonrisas. Y asumí la nostalgia como amiga, y asumí que no tenerte es mi cansancio. Me quedé a la espera. ¡Gracias!